Con el fin de que sus integrantes aprendan las funciones que tendrán si son electos como concejales de distrito, síndicos o regidores, es que se realizó una capacitación. La misma fue coordinada por el Comité Ejecutivo del Partido Acción Ciudadana en Pérez Celedón. La actividad fue el pasado sábado 19 de septiembre en las instalaciones de Utreipe Z en San Isidro del General. Yo creo que estamos en buen momento, vamos a empezar ahora en octubre con la campaña, entonces desde ya capacitar a nuestros dirigentes. Hoy tenemos aquí reunidos a todos nuestros síndicos y concejales para darles un poquito de aliento, primero en la parte motivacional, luego en la parte también de capacitación. Entonces hoy estamos haciendo oficialmente la apertura de nuestra campaña y a partir de octubre ya vamos a estar en nuestras comunidades hablando con la gente. Y el PAC se ha distinguido por ser gente de pueblo, gente honrada, gente que quiere trabajar y esperemos que este proceso sea así de esta forma. Hemos querido darle a los que aspiran a diferentes puestos de elección popular como síndicos y síndicas y concejales para que vayan conociendo un poco, en un eventual llegada a la municipalidad, a conocer un poco cuáles serían sus funciones. Los expositores fueron Félix Riveros quien habló de la situación actual del Cantón, el presidente del partido Antonio Mora y el actual síndico de Cajón Milton Badilla. Hablarles un poquito cuál sería el trabajo que tienen que hacer desde ahora para poder llegar a ser síndico, porque es un trabajo, llegar a ser síndico es difícil, porque son procesos muy complicados, pero como dijiste que no lleguen tan perdidos, que lleguen conociendo alguna base de lo que es el puesto de síndicos y concejales. En el PAC esperan seguir con este proceso. Yo creo que hoy es un inicio, pero vamos a ir allá, no solamente hoy lo hicimos aquí en San Isidro, ya luego vamos a ir a los distritos a hacerlo, entonces la idea es involucrar toda la papeleta de los distritos, entonces hoy es como un acercamiento en primera entrada y luego ya iríamos a buscar a todos nuestros dirigentes, y no solamente dirigentes, sino gente que quiera trabajar con nosotros.